Buenas tardes, gracias presidente. Es un placer para mí estar en esta sala donde he estado muchísimas veces como parlamentario en mis responsabilidades cuando fui senador. Aquí solíamos celebrar la comisión mixta de la Unión Europea y aquí he asistido a diversas comisiones. Bueno, comparezco ante esta comisión de transportes, movilidad y agenda urbana del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas estratégicas en materia de vivienda y agenda urbana española del departamento, así como informar a petición también del Partido Popular, del Grupo Popular, acerca de la efectividad y balance de las ayudas al alquiler establecidas en el Real Decreto Legislativo 11 barra 2020. Como bien ha dicho el presidente, son dos comparecencias y es para mí un honor el poder estar en esta comisión del Congreso de los Diputados. Antes de entrar en el contenido de las comparecencias, quiero expresar, como no podía ser de otra manera, todo el apoyo del Gobierno y del departamento del que formo parte, de manera particular a quienes han perdido a sus seres queridos o se han podido ver afectados de cualquier forma por esta pandemia. Y de igual manera, quiero manifestar el agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, muchos de ellos de mi ministerio, que han estado y siguen estando en primera línea, dando lo mejor de sí mismos, tanto para vencer al virus como para mantener la actividad en nuestra sociedad. Como es obvio, y entro ya en el análisis de las comparecencias, va a haber dos partes de esta comparecencia, una donde se analizarán las medidas COVID en razón de la petición formulada por el Grupo Popular y otra en donde analizaremos las líneas estratégicas de la Secretaría General del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de vivienda y agenda urbana. Como decía, como es obvio, esta crisis está condicionando, en algunos casos de manera muy notable, la consecución de los principales objetivos que nos hemos marcado para esta legislatura. Pero su esencia permanece intacta y no hemos parado de trabajar para conseguirlo. Y tal y como sus señorías conocen, tenemos la responsabilidad de una de las áreas más importantes, y sobre todo que se ha puesto de manifiesto en esta crisis de COVID-19, como es la Agenda Urbana y Vivienda, no solamente por la repercusión social y en la vida de los ciudadanos, sino también por el importante peso económico que la misma tiene. En particular, tiene en gran trascendencia la lucha contra los problemas de acceso a la vivienda, el cambio climático, la cohesión social y el incremento de la productividad en nuestra economía. El acierto en las soluciones a los retos sociales, ambientales y modernizadores de España adquieren una especial importancia cuando orientamos las políticas de este departamento. Decir que como líneas estructurales de actuación, se está trabajando en el ámbito de la planificación en el Plan Estatal de Vivienda, con tres vertientes diferenciadas, la promoción de vivienda pública de alquiler, las ayudas al alquiler y las ayudas a la rehabilitación de viviendas y áreas de regeneración urbana. También con el Plan 20.000, en el desarrollo de viviendas en alquiler y el refuerzo del parque público estatal, en colaboración también con comunidades autónomas y ayuntamientos, y también el Plan de Inversiones Territoriales, tanto las propias del Ministerio como las que demanan del 1,5% cultural que, como bien saben, gestiona esta Secretaría General. En el ámbito normativo, hemos iniciado el proceso de tres ámbitos normativos diferenciados. El primero de ellos, la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. El segundo, la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Y el tercero, la ley por la que se modifica la Ley del Suelo para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística. Y en el ámbito de la gobernanza, es un entendimiento constante y una interrelación constante en la que mantenemos con las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera, porque son las terminales y la mayor parte de las competencias en materia de vivienda están en estas comunidades autónomas, pero también con los acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias y los protocolos en desarrollo de la Agenda Urbana Española que estamos implementando con muchos municipios en todo el territorio español. Además, siendo muy conscientes del momento complejo que vivimos desde la aparición de la pandemia, desde el Ministerio estamos trabajando para lograr una recuperación económica rápida, sólida e inclusiva en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que va a contar los objetivos de largo plazo de la economía española, como es el cambio de modelo productivo con la creación de actividades económicas y empleo a corto y medio plazo, todo ello alineado con los objetivos de política económica de la Unión Europea y el Plan de Recuperación Europeo. En dicho plan, la Secretaría General, me voy a dirigir, tendrá un papel importante, primero en el contexto de la rehabilitación de viviendas, el segundo en la rehabilitación de grandes espacios urbanos y en el tercero en la rehabilitación de edificios públicos. Acciones diseñadas para la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios principalmente, el hacer posible que el sector se convierta en un elemento tractor de la economía española, de la generación de empleo y, por supuesto, de conseguir viviendas dignas para los ciudadanos, teniendo en cuenta que el parque de viviendas español es un parque antiguo y que necesita de una acción concreta e incisiva. Y una vez expuestas estas contextualizaciones generales, voy a continuar con mi intervención, como he dicho, haciendo dos bloques. El primero de ellos es poner las actuaciones realizadas frente al COVID-19, así como el balance de estas medidas. Es el objetivo de las líneas generales, pero, por supuesto, también de la petición que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular para esta comparecencia. Y el segundo, dedicado a las líneas estratégicas, un poco más pormenorizadas en las que estamos trabajando desde el Ministerio a través de la Secretaría General, de la que soy responsable. El primero de estos bloques, actuaciones durante el COVID-19, donde la pandemia. Como saben, la situación que aconteció a partir del mes de marzo nos ha abocado durante estos meses a dar una respuesta en materia de vivienda con el objeto de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes. Esta situación ha hecho que existan potencialmente miles de hogares españoles sobre los que esta crisis sanitaria ha repercutido de manera muy sensible en su capacidad para hacer frente al pago del alquiler o de la cuota hipotecaria de su vivienda habitual. Lo que demuestra que se ha tratado de un ámbito en el que la vulnerabilidad sobrevenida a causa de la COVID-19 ha merecido nuestra especial e intensa atención. El Gobierno se ha sumado con absoluta decisión y responsabilidad a este reto y ha puesto en marcha una serie de medidas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud con el objetivo de contribuir a evitar que el impacto económico derivado de esta crisis sanitaria pusiera en riesgo la protección de las familias y a los colectivos más vulnerables a través de las viviendas en las que habitan. Decir que antes del estado de alarma, antes del estado de alarma que se decretó para el día 14 de marzo, ya se había aprobado que en el supuesto de dificultad para atender el pago de la cuota hipotecaria, el pasado 10 de marzo, se aprobó un real decreto para reforzar la protección de colectivos vulnerables que se encontrasen en riesgo de desahucio hipotecario. Esta medida prorrogó en aquel momento cuatro años adicionales la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables, lo que supuso, lo que supone, que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podría ser expulsada de su homicidio por impago de la hipoteca. Con posterioridad, y ya una vez decretado el estado de alarma, se aprobó el real decreto ley 8 barra 2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico-social del COVID-19, en el que a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se reguló una moratoria de la deuda hipotecaria para adquisición de vivienda habitual a quienes padeciesen extraordinarias dificultades para atender a su pago como consecuencia de la crisis sin perjuicio de ajustes en regulaciones posteriores. A la semana siguiente, a través del Real Decreto Ley 11 barra 2020, se aprobaron medidas para el supuesto dificultad para atender el pago de alquiler de la vivienda habitual o en relación con otros aspectos de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Es por eso que se aprobaron un paquete de medidas que pretendían responder a la situación de vulnerabilidad en que incurrían los arrendatarios de vivienda habitual, diseñar medidas de equilibrio entre arrendatarios y arrendadores, teniendo en cuenta, además, que el 85% de los arrendadores en nuestro país son pequeños o propietarios y tienen una o dos viviendas en alquiler. Y, en tercer lugar, conseguir los objetivos perseguidos con recursos suficientes para las arcas públicas, sin que la limitación presupuestaria pudiera tener como consecuencia no poder dar respuesta a la totalidad de las situaciones de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta estas metas, las medidas que se adoptaron fueron las siguientes. La primera de ellas fue la suspensión del procedimiento de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Se reguló una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento para aquellos supuestos en que, una vez levantada la suspensión de todos los términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma, en la tramitación del procedimiento de desahucio derivado de contratos de arrendamiento de vivienda, la persona arrendataria acreditase ante el juzgado encontrase en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión de la COVID-19. En definitiva, se suspendía el procedimiento de desahucio y los lanzamientos por desahucio durante un plazo de seis meses, garantizando así que transitoriamente ninguna familia que tuviera vulnerabilidad económica sobrevenida se viera sin alojamiento durante este periodo extraordinario. Esta medida estaba en vigor, se aprobó para que estuviera en vigor hasta el 2 de octubre y, recientemente, hemos ampliado el plazo hasta el 31 de enero del año 2021. Con los últimos datos disponibles, en el segundo trimestre del año 2020, se observa que el número de lanzamientos en alquileres se ha situado en 1.013, lo que supone un descenso interanual del 89,8% de la reducción en el caso de lanzamientos de alquileres. Esta drástica caída obedece a esta medida aprobada a través del Real Decreto Ley 11 barra 2020. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de inmuebles de cualquier uso, por lo que la cifra de 1.013 incluye, fundamentalmente, inmuebles de uso distinto de vivienda o de viviendas no habituales, en las que no existen situaciones de vulnerabilidad. Por lo que, el grueso, todas las viviendas que tuvieran vulnerabilidad derivada del COVID-19, se entiende que, según estos datos, se paralizaron sus lanzamientos. La segunda medida fue la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Se reguló una prórroga extraordinaria en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 11 barra 2020 hasta el 21 de agosto del año 2020, finalizara el periodo de prórroga obligatorio previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácitamente previsto en el artículo 10.1. En un principio, esta medida estaba contemplada, como he dicho, hasta el 21 de agosto de este año y se amplió hasta el 30 de septiembre en una primera modificación y, recientemente, hasta el 31 de enero del año 2021. Esta prórroga podrá aplicarse previo a solicitud del arrendatario por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta medida es importante porque solventa la anomalía transitoria de aquel inquilino, que el arrendatario, que ve finalizado su contrato de arrendamiento en un contexto de movilidad condicionada o reducida, en unos casos por el estado de alarma, en otros casos por la situación que en estos momentos viven muchas comunidades autónomas. Y de actividad y rentas arrendaticas en el sector del alquiler afectadas por la crisis, se concede un margen justo y razonable al arrendatario sin penalización para el arrendador. Este equilibrio entre arrendador y arrendatario creemos que ha sido determinante y es determinante y las consecuencias de esta medida no pueden ser más positivas, ya que en España, como digo, el arrendador del 85% de las viviendas sin alquiler es una persona física y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida también, en paralelo a la del arrendatario, garantizando el equilibrio entre ambas partes. La tercera medida fue la moratoria de deuda arrendaticia. Se regulan medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa de la COVID-19. Así se reguló una ampliación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda hasta el 31 de enero, actualmente, de 2021, aplazando temporal y extraordinariamente el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o la condición total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo de ambas partes. Este matiz es muy importante porque el Real Decreto, lo que se articula casi todas sus medidas es en base al posible acuerdo entre arrendador y arrendatario. Cuando el arrendador y el arrendatario no pudieran alcanzar ese acuerdo, lo que se hace es que si este acuerdo no se hubiese producido el arrendador podría optar entre las siguientes alternativas. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia con un máximo, en todo caso, de cuatro meses o una moratoria en el pago de la renta arrendaticia sin que pueda superar en ningún caso los cuatro meses. Como digo, en un principio el plazo de solicitud finalizaba el 2 de julio de este año. Hicimos una primera ampliación hasta el 30 de septiembre y recientemente se ha aprobado el Real Decreto Ley 30 barra 2020 de 29 de septiembre quedando prorrogado hasta el 31 de enero. La persona, en este caso arrendataria, no tendrá ningún tipo de penalización, no tiene ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses. Hacer un balance de esta medida en concreto es complicada porque estriba tanto en grandes tenedores públicos como en grandes tenedores privados. Es cierto que la información que nos llega de los grandes tenedores públicos de las 290.000 viviendas en alquiler que existen en España, 180.000 aproximadamente en propiedad de comunidades autónomas y 110.000 en propiedad de ayuntamientos según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Humana entendemos que casi todas estas comunidades autónomas y ayuntamientos han llegado a acuerdos con los arrendatarios por lo que podemos estimar y es solamente una estimación que puede haber 290.000 viviendas en estas circunstancias. De lo que ha ocurrido con los grandes tenedores de vivienda es cierto que las medidas son más difíciles de cuantificar porque está en manos de esos grandes tenedores de vivienda pero por lo que nos ha llegado hay aproximadamente unos 150.000 propietarios perdón, arrendatarios que han podido solicitar estas medidas en el ámbito privado por lo que tanto las medidas en relación al parque público de viviendas como a los grandes tenedores privados podrían estimarse y digo es una estimación vuelvo a reiterar porque no tenemos datos ciertos de los propietarios privados en más de 400.000 familias las afectadas por esta medida. La cuarta medida es la modificación y adaptación del plan estatal de vivienda 2018-2021. El Real Decreto 206 barra 2018 de 9 de marzo por el que se reguló el plan estatal de vivienda 2018-2021 siendo respetuoso con el marco competencial definido en nuestra Constitución y por supuesto con el marco competencial de las comunidades autónomas se especificó que la gestión y ejecución del mismo se realizaría mediante convenios con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En los meses de julio-agosto del 2018 el entonces Ministerio de Fomento y Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana suscribió los correspondientes convenios de colaboración. El plan estatal estaba cuando estalló la crisis del COVID-19 en su normal ejecución pero no obstante y teniendo en cuenta la situación sobrevenida el gobierno consideró necesario establecer un régimen específico de ayudas para articular las nuevas medidas previstas por este Real Decreto Ley al que se unieron determinadas modificaciones en el régimen de ayudas preexistente para que coadyuvaran a la consecución de los intereses específicos conseguidos. En cuanto al contenido programático del plan la reacción del gobierno a propuesta del mismo consistió tuvimos también la reunión bilateral con todas las comunidades autónomas y también una conferencia sectorial con las mismas pero como digo las medidas iniciales que se adoptaron fue incorporar un nuevo programa de ayudas al alquiler para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual sustituir el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayudas a las víctimas de violencia de género personas objeto de desahucio de su vivienda habitual personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables y modificar el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler a tal efecto el ministerio dictó posteriormente una orden ministerial la orden 336 barra 2020 de 9 de abril por la que se incorporó sustituyó modificó programas de ayudas del plan estatal de vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del real decreto ley 11 barra 2020 es por eso que una de las medidas fundamentales fue la creación del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID en los alquileres de vivienda habitual lo manifiesto como quinta medida fundamental porque esta orden en relación con el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID de los alquileres de vivienda habitual posibilitó en primer lugar que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla pudieran disponer de los fondos comprometidos por el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana para los ejercicios de 2020 y 2021 en los convenios de colaboración para la ejecución del plan estatal para la concesión de ayudas al alquiler de hasta 900 euros al mes durante un plazo máximo de seis meses posibilitó además que la ayuda se concediera mediante adjudicación directa incluso dando margen a las administraciones territoriales para que definiesen supuestos de vulnerabilidad más allá de los establecidos por la regulación estatal y además compatibilizó la ayuda al alquiler del programa con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria solamente con un límite es siempre y cuando el total de las ayudas no superase el 100% del importe del alquiler correspondiente y además recientemente hemos ampliado el plazo para solicitar estas ayudas del 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2021 dando la oportunidad 2021 dando la oportunidad a las administraciones autonómicas de prorrogar el plazo de solicitud suprimiendo este límite de plazo es decir que fuera hasta el final del plan estatal que cumple precisamente el 31 de enero del año 2021 con ello se mantenía se mantiene como único plazo el establecido con carácter genérico para la concesión las ayudas al plan fijado en el 31 de diciembre de este año 2021 en sexto lugar se habilitó el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género personas objeto de desahucio de su vivienda habitual personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables dicha se desarrolló posteriormente por la orden anteriormente mencionada y dicha orden y en relación con el programa mencionado determinó que podrían adjudicarse ayudas al alquiler a estos colectivos mediante adjudicación directa y en la cuantía de hasta 900 euros al mes durante un plazo de hasta 5 años para el pago de la renta del alquiler y de hasta 200 euros al mes adicionales para gastos de mantenimiento comunidad y suministros básicos se aceleraba así una solución altamente demandada por colectivos asociaciones entidades y muchas comunidades autónomas para garantizar soluciones habitacionales a problemas de vulnerabilidad crónica que podía acrecentar la pandemia de COVID-19 preferentemente en viviendas de titularidad pública si no existiera esa disponibilidad de viviendas de titularidad pública o las disposiciones no fueran adecuadas las circunstancias de las personas afectadas a tenor de los informes correspondientes de los servicios sociales autonómicos locales la ayuda se podría aplicar se puede aplicar para arrendamientos de vivienda de titularidad privada la séptima medida fue el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler asimismo y en relación con la modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler incorporó la posibilidad de la compra de viviendas por las administraciones y entidades públicas las comunidades autónomas para incrementar el parque público de viviendas con ayudas de hasta 400 euros por metro cuadrado útil de vivienda y de hasta el 60% del coste de la adquisición el objeto es incrementar con la mayor inmediatez posible dicho parque para poder ofrecer una solución habitacional a las personas vulnerables a consecuencia de la pandemia no sólo a corto plazo sino también a medio y largo plazo como octava medida en cuanto a la gestión del plan la reacción del gobierno a propuesta del misma se aceleró y facilitó la gestión de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla con objeto de que las ayudas llegaran a la ciudadanía con la mayor brevedad posible y en concreto se instó a la transferencia anticipada a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de los fondos comprometidos por el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana para el ejercicio de 2020 en los convenios suscritos para la ejecución del plan estatal de vivienda 2018-2021 es decir 346 millones de euros y asimismo se instó a dicha transferencia anticipada de los fondos comprometidos por el ministerio para el ejercicio 2021 354 millones de euros una vez y recién iniciado el ejercicio presupuestario del año 21 se autorizó a la disposición inmediata de los fondos aún no comprometidos no se sujetó el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda a cofinanciación autonómica saben que el plan estatal está sujeto en función de los convenios firmados con las comunidades autónomas a cofinanciación de una parte de dicho plan por parte de las comunidades autónomas pero en este caso no se sujetó a esa cofinanciación autonómica y se aceleró la concesión de las ayudas hoy tan urgente sin vaciar de contenido las correspondientes verificaciones por parte de las comunidades autónomas como novena medida en cuanto a la dotación financiera del plan la reacción del gobierno a propuesta del misma es incrementar la correspondiente al ejercicio de 2020 con 100 millones de euros adicionales sobre los 346 millones ya mencionados con el adelanto de estas cantidades el ministerio ha dotado las comunidades autónomas de los fondos necesarios que ascienden a 446 millones de euros al establecer todas estas medidas la administración autonómica tiene flexibilidad para decidir el importe a destinar en cada programa de ayudas como son el programa a víctimas de violencia de género personas sujetos de desahucios sin hogar y especialmente vulnerables el programa para contribuir a minimizar el impacto económico social de los alquileres de violencia habitual entre otros y finalmente el artículo 9 del real decreto 11 barra 2020 autorizó al misma para que mediante un convenio con el instituto de crédito oficial por un plazo de hasta 14 años desarrollar una línea de avales con total cobertura del estado para que las entidades de crédito pudieran ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encontrasen en situación de vulnerabilidad en forma de préstamo avalado al 100% por el estado por un importe de hasta 6 mensualidades de renta arrendaticia con un máximo de 900 euros por mensualidad y con un plazo de devolución de hasta 6 años prorrogables excepcionalmente por otros 4 y sin que en ningún caso devenga ningún tipo de gasto de intereses para el solicitante pues estos son subvencionados por el estado a estas ayudas transitorias de financiación podrían acceder pueden acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión de la COVID-19 de acuerdo con los criterios y requisitos que se definieron en la orden ministerial 378 barra 2020 se da amplia cobertura a estos préstamos garantizando que ninguna persona que cumpliese los requisitos se quedara sin estas soluciones financieras transitorias para atender el alquiler de su vivienda habitual además recientemente hemos ampliado el plazo para solicitar esta línea de avales del 30 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2020 para seguir dando la oportunidad que puedan acogerse todos aquellos que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la expansión de la COVID-19 en cuanto a la demanda de este tipo de ayudas tanto de las del plan estatal como las de las líneas de avales viene condicionada por la puesta a disposición por parte del gobierno de todo un paquete de medidas de protección que he expuesto y a las que han podido acogerse los arrendatarios en situación de vulnerabilidad así los programas de ayuda que específicamente se han habilitado en el plan estatal de vivienda 2018-2021 que han tenido una inyección económica excepcional que se han distribuido entre las comunidades autónomas y ya están llegando a los hogares hasta el momento han sido solicitadas 76.433 ayudas en virtud de la información que ha sido facilitada por las comunidades autónomas y teniendo en cuenta que en esta información falta por saber las solicitudes recibidas la administración autonómica Andalucía, Baleares, Galicia, Murcia, Valencia y Ciudad de Melilla es por tanto que se podría estimar que con las solicitudes de estas administraciones autonómicas mencionadas puede llegar a sumar un total de más de 100.000 solicitudes las que conlleva esta medida del plan estatal de vivienda en situaciones de vulnerabilidad cuando el arrendador sea una entidad pública o gran tenedor se ha establecido una reducción del 50% de la renta a una moratoria de hasta 4 meses he comentado hace unos minutos que teniendo en cuenta que hay 290.000 viviendas públicas y que se estima que puede estar afectando a 150.000 viviendas de grandes tenedores privados estaríamos como digo por encima de las 400.000 los 400.000 impactos de esta medida de manera estimativa y teniendo en cuenta el punto anterior y si sumamos las solicitudes tanto las que han tenido que ver con los grandes tenedores de vivienda como los tanto públicos como privados como las ayudas solicitadas a través del plan estatal podemos hablar de más de 500.000 ayudas las que se han podido articular entre unas medidas y otras por tanto teniendo en cuenta que nos encontramos ante una pandemia sin precedentes con repercusiones a nivel mundial y que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad era necesario implementar medidas inmediatas urgentes y para ello los esfuerzos realizados por este gobierno y en concreto por parte de este ministerio que formó parte han sido muy efectivos y un gran balón en este caso de oxígeno para contribuir a evitar que el impacto económico de toda esta crisis sanitaria pusiera en riesgo la protección de las familias a los colectivos más vulnerables a través de las viviendas en las que habitan les dije que iba a distribuir la intervención en dos partes he hecho mención a todas las medidas que hemos ido implementando por el COVID-19 razón de las líneas de actuación de esta secretaría general y por supuesto también ante la petición realizada por el Grupo Parlamentario Popular el segundo gran bloque es hablar de las líneas estratégicas de la secretaría general de agenda urbana y vivienda debemos entender que la agenda urbana española es una estrategia general de esta secretaría general del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana sobre la que descansan las políticas que hemos planificado en diferentes ámbitos tan es así que el ministerio modificó su denominación y actualmente también tiene el nombre de agenda urbana el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana para darle una importancia que merece la acción que queremos desarrollar y que queremos implementar para atender a los problemas y dar soluciones a las nuevas realidades que se viven en las ciudades y que viven nuestros conciudadanos debemos tener una idea de ciudad compacta humanizada que garantice la cohesión social en torno a la agenda urbana española se articulan todas las políticas en materia de vivienda y de desarrollo urbano es el documento estratégico que recoge la visión más actual de las ciudades y de los espacios urbanos de acuerdo con los criterios de la agenda 2030 alineada con la agenda urbana que emana de hábitat 3 y alineada también con la agenda urbana europea las palancas que determinarán un mayor bienestar en nuestras ciudades y pueblos están muy ligadas a vectores como la movilidad la rehabilitación la regeneración urbana en el que el precio de la vivienda sea asequible y la economía urbana esté en permanente transición apuntando hacia la sostenibilidad la descarbonización y la eficiencia energética la agenda apuesta por un modelo territorial urbano que se inspira en el principio de desarrollo territorial urbano sostenible que establece la legislación estatal sobre el suelo y la rehabilitación urbana se trata de un principio necesario para la esperada transición económica ecológica social y cultural de las ciudades así estamos impulsando su implementación efectiva a través de la cogobernanza de la gobernanza multinivel con otras administraciones y en este caso especialmente con la administración municipal estamos visibilizando metodologías y formas de realizarla para todas las administraciones locales que quieran comprometerse con el plan de acción de la agenda urbana queremos ser como ha manifestado en reiteradas ocasiones nuestro ministro José Luis Ábalos en convertirnos en el ministerio de las ciudades es por eso que recientemente firmamos un convenio con la federación española de municipios y provincias para impulsar la agenda urbana para crear un foro local de la agenda urbana para hacer posible que se refuercen los lazos bilaterales no solamente con la FEM sino del ministerio con los ayuntamientos españoles es por eso que estamos firmando protocolos de actuación con muchos ayuntamientos españoles estamos trabajando en ello para buscar un encuentro para establecer criterios y experiencias para establecer un diálogo permanente y abierto con los ayuntamientos españoles y sobre todo para implementar hacer un seguimiento una coordinación entre las administraciones en la administración general del estado y las administraciones locales es por ello que queremos ejercer este liderazgo con estrategias globales que tengan un impacto en el territorio y en las poblaciones situando al sector en la vanguardia de las energías renovables la eficiencia energética la sostenibilidad la accesibilidad y principalmente la cohesión social de las ciudades y de los territorios se trata de poner en práctica el plan de acción de la agenda urbana española que se desarrollará mediante medidas concretas para conseguir los objetivos marcados si quiero decir que en esta relación con los ayuntamientos es imprescindible y fundamental así nos lo han venido reclamando y así estamos trabajando ya en ello en el impulso de una ley por la que se modifica la ley del suelo para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística dentro de esta acción intentamos lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado flexible y simplificado que mejore también la gestión y no sólo como una naturaleza normativa sino que buscamos incidir positivamente en la planificación actualmente en España al igual que muchos países europeos se deben afrontar las problemáticas de la desaparición de los planes de ordenación territorial y urbanística aprobados tras un largo complicado proceso de varios años la nulidad de estos planes es algo frecuente la nulidad de estos planes cuando se está afectando a ámbitos no esenciales del plan es constante y permanente y lo que se intenta es a través de disposiciones claras y disposiciones concretas el fortalecer los planeamientos urbanísticos como elementos fundamentales de desarrollo de las políticas de la agenda urbana española es por esta razón que resulta fácilmente comprensible la necesidad de afrontar una reforma legislativa que dote a estos importantes instrumentos de estabilidad certeza transparencia y seguridad jurídica que demandan reforzando la protección medioambiental la ordenación del territorio y el refuerzo de la autonomía local los planes urbanísticos son los planes generales de ordenación urbana son fundamentales no solamente para la implementación de la agenda urbana no solamente para la implementación de las políticas de vivienda no solamente para la implementación de las políticas de rehabilitación y regeneración urbana sino también para la implementación de los fondos europeos que están por implementarse los planes urbanísticos resultan por tanto ineludibles si se quiere que las ciudades contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático vinculando la edificación con el clima local y exigiendo a la planificación nuevos contenidos relacionados con la eficiencia energética además son por supuesto una herramienta fundamental para la política de vivienda así como para importantes políticas económicas cuya incidencia en la propia economía nacional y la creación de empleo se convierten en elementos fundamentales y claves otro de los loques fundamentales que estamos trabajando es el de la vivienda para afrontar una política de vivienda acertada desde esta secretaría general de este ministerio estamos trabajando con mucho rigor pretendemos trabajar con mucho rigor para ello queremos tener una imagen clara de la situación de vivienda en España sobre todo después de la afección de la pandemia que ha podido tener este ámbito en este sentido hemos trabajado en dos instrumentos y un tercero que pasaré a mencionar a continuación el primero de ellos fue el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler y el segundo a través de un boletín especial se analizó en profundidad la situación de la vivienda social en España en los últimos 40 años menciono estos dos elementos porque me parecen fundamentales para tener esa visión esa radiografía clara de lo que es la política de vivienda de lo que es la realidad de vivienda en España para luego afrontar políticas acertadas para intentar corregir los desequilibrios existentes es por ello que el primero de ellos es el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler fue un compromiso adoptado en el Real Decreto Ley 7 barra 2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler actualmente seguimos trabajando en este sistema pero ha pretendido a través del establecimiento del sistema en coordinación con los registros de la propiedad del catastro del Banco de España del Ministerio de Hacienda del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fondo y principalmente de la Agencia Tributaria está nutrido principalmente de datos de la Agencia Estatal Tributaria el conformar un elemento esencial para tener información saber en qué momento se está en cuanto al establecimiento de los precios en cada uno de las ciudades españolas cuál ha sido su evolución y qué políticas debemos afrontar a partir de esa realidad la segunda el segundo instrumento que hemos puesto en marcha es ese análisis de la evolución de la vivienda social en España en los últimos 40 años ¿por qué? desde el año 80 hasta ahora porque se ha tenido en cuenta desde la conformación de las comunidades autónomas y la asunción por parte de las mismas de la política de vivienda esta información ha pretendido ser relevante y disponer de datos concretos y datos rigurosos en materia de la evolución de las viviendas públicas en España hemos recogido información aportada por las distintas comunidades autónomas y por los principales ayuntamientos así como datos también del Ministerio de Hacienda de la Oficina Estadística Europea de Eurostat entre otras fuertes fuentes de información para dar a conocer la situación de la vivienda social en nuestro país entre los datos más significativos y pongo algunos datos de manifiesto para que entiendan cuál es la orientación que estamos dando en nuestras políticas los datos más significativos de este análisis es que el parque de vivienda social de titulidad pública existente en nuestro país está situado en torno a las 290.000 viviendas como he comentado de 180.000 en manos de las comunidades autónomas y 110.000 aproximadamente en manos de los ayuntamientos se trata de una cifra muy lejana al existente en otros países de la Unión Europea en España aproximadamente supone un 2,5% del parque de viviendas mientras que hay países como Holanda Dinamarca que están rondando el 30% la media de la Unión Europea está en el 9 y pico por ciento muy lejanos desde España en estas políticas de impulso a la vivienda social en alquiler ¿qué significa? que en España no se ha invertido en política de vivienda no ha sido tan tal así en España se ha invertido en políticas de vivienda pero principalmente desde las administraciones públicas dirigidas a vivienda a la compraventa de esta manera hay 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981 2019 como consecuencia de que tales viviendas protegidas han sido destinadas mayoritariamente a la venta lo que ha implicado que en estos momentos no estén a disposición de las administraciones públicas también se recogen en este boletín un dato significativo y es donde se refleja el gasto en promoción de vivienda y fomento de la edificación que se situó el año pasado en España en el 0,22% respecto del PIB lo que supone estar cerca del conjunto de la Unión Europea destinada que destina una media del 0,25% del PIB no obstante este gasto se ha destinado a promoción de vivienda pública con diversas formas de tenencia no de vivienda pública en alquiler principalmente lo cual nos aleja mucho de la media de la Unión Europea por lo tanto la vivienda pública social la vivienda social en alquiler en función de estos datos en función de estos criterios constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España en contraste con los principales países europeos al haber estado centrado en la producción de vivienda protegida en nuestro país y las promociones destinadas a la venda y es por eso que el derecho a una vivienda digna como derecho nuclear del que se debe el disfrute de otros derechos básicos hace que una de las principales políticas de este gobierno sea el impulso de los parques públicos de vivienda social en alquiler esta situación ha provocado que un derecho crucial como es el derecho a la vivienda se haya gestionado como un bien de mercado durante todos estos años se ha convertido en un problema transversal en un problema social cuya prevalencia ha afectado y amenazado los proyectos de vida de decenas de miles de personas ¿qué hacemos en función de esta realidad? en primer lugar el plan estatal los planes en el ámbito de la planificación el plan estatal de vivienda con esta información a través de los diferentes departamentos ministeriales intentamos actuar con rigor y que las respuestas que demos sean fundamentales trabajamos en esa política de vivienda ambiciosa a una escala mayor y sostenible en el tiempo para recuperarlo antes posible el tiempo perdido esta nueva política de vivienda tiene que cimentarse sobre un conjunto de medidas además de las que estamos implementando como reorientar los programas de ayuda del plan estatal de vivienda desarrollar dos planes estatales diferenciados que en ambos casos recojan medidas de diferente alcance con un marcado carácter social el primero de ellos actualmente saben que tenemos un plan estatal de vivienda que termina en el año 2021 periodo 2018-2021 y estamos trabajando en dividirlo en dos planes el primero de ellos en un plan de acceso a la vivienda exclusivamente para promover el alquiler la promoción de vivienda asequible en alquiler social y el fomento y mantenimiento del parque público de vivienda y el segundo lugar otro un plan nacional un plan estatal de rehabilitación con el objetivo de promover la rehabilitación edificatoria así como actuaciones de regeneración y renovación urbana rural que sirvan además como palanca para la creación de empleo este segundo también especialmente importante porque no solamente queremos fomentar el parque público de viviendas en alquiler sino que también tenemos una obligación y es de mejorar la habitabilidad de las viviendas existentes cerca de 9,7 millones de viviendas principales en España según los últimos datos del ministerio necesitarían de una rehabilitación desde el punto de vista de la eficiencia energética de la accesibilidad y también de la habitabilidad general de estas viviendas el segundo acción que estamos llevando a cabo es el plan 20.000 plan 20.000 de viviendas en alquiler social o asequible estamos impulsando iniciativas para permitir posibilitar y ayudar al incremento del parque de viviendas en alquiler social o asequible el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana tiene como reto prioritario facilitar el acceso a la ciudadanía al disfruto de una vivienda digna y adecuada a tal efecto y ante los desajustes existentes en el mercado del alquiler especialmente en determinados ámbitos del territorio estatal el ministerio de transportes movilidad impulsa el denominado plan 20.000 incidiendo en aquellas zonas en donde hay más necesidad de viviendas en alquiler porque el mercado está tensionando más las áreas urbanas con el encarecimiento de los precios este plan 20.000 promueve diferentes medidas para incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible sin perjuicio de su continuidad con mayor ambición se trata de viviendas con renta limitada y para arrendatarios con un límite de ingresos considerando y limitando también el esfuerzo que realizan en la relación alquiler ingresos personales queremos fomentar actuaciones mediante promoción pública mediante fórmulas de colaboración público-privadas con derechos de superficie y concesiones de hasta 75 años que garanticen la tenencia pública del suelo y que garanticen la permanencia de esos alquileres accesibles y sociales durante todo ese periodo el plan 20.000 se gestiona a través de tres modelos diferenciados el primero de ellos las viviendas para alquiler asequible promovidas con financiación del plan estatal de viviendas 2018-2021 siendo ya los acuerdos alcanzados con comunidades autónomas por 3.262 viviendas en marcha el segundo las viviendas para alquiler asequible promovidas en colaboración con otras administraciones mediante convenios específicos tenemos ya un total de 7.139 viviendas remitidas por varias administraciones entre las que se encuentran por ejemplo los convenios recientemente firmados con el ayuntamiento de barcelona hace una semana lo que se ha intentado es identificar esas zonas tensionadas donde el ministerio tiene la posibilidad de incidir a través del plan estatal se firman esos convenios donde el ministerio tiene la capacidad de tener suelos propios principalmente de defensa se utilizan los suelos de defensa cuando el ministerio no tiene esa capacidad de utilizar suelos de defensa estamos intentando llegar a acuerdos con principalmente ayuntamientos para la implementación y el empuje de estas viviendas públicas como decía la primera de ellas a través del plan estatal la segunda en acuerdos directamente con administraciones principalmente locales y la tercera las viviendas para alquiler asequible promovidas en suelo propiedad del estado del ministerio de defensa que ha comprado este ministerio y que en estos momentos gestiona sepes siendo algunas de ellas estando algunas de ellas en desarrollo y otras estando previsiblemente en tramitación recientemente hablamos de 11.047 viviendas en suma estamos trabajando en más de 21.000 viviendas ya identificadas sin perjuicio de continuar impulsando e incrementando el número de viviendas dense cuenta en España actualmente hay 290.000 viviendas sociales en alquiler en manos de las administraciones públicas estamos hablando de que este plan solamente este plan intenta impulsar ya 21.000 viviendas lo cual es una cantidad importante significativa insuficiente por supuesto pero bastante significativa no solamente estamos actuando en el ámbito del planamiento he hablado del plan estatal he hablado del plan nacional de rehabilitación he hablado del plan 20.000 sino también en el ámbito normativo y es por eso que a estos planes se sumará el impulso de acciones para garantizar los derechos de los ciudadanos por primera vez la historia democrática de España estamos trabajando una ley estatal por el derecho a la vivienda que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada se trata consideramos una ley necesaria ya que la vivienda constituye un derecho reconocido en la constitución española en su artículo 47 y toda la etapa democrática no se ha aprobado una norma estatal con rango de ley que garantice la efectividad de este derecho en todo el territorio en cumplimiento de las competencias del estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales y siempre desde la base necesaria de cooperación concertación y respeto a las competencias de las comunidades autónomas y por supuesto la acción que puedan llevar a otras administraciones como también son los ayuntamientos además consideramos que es una ley oportuna ya que estamos en un momento especialmente relevante en el que con la crisis económica y financiera de la última década y de manera coyuntural bajo los graves efectos de una pandemia sin precedentes en la historia reciente una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible por lo que debe considerarse como un problema fundamental al que se enfrenta la norma a través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones y también se tratará de una ley eficaz para resolver los problemas de acceso a la vivienda favoreciendo la actuación pública y entre cuyos objetivos se puede destacar los siguientes regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general protección de la función social de la vivienda promoción del desarrollo de los parques públicos de vivienda estatales refuerzo del derecho a una vivienda digna a un precio asequible refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en esta materia transparencia seguridad e información como garantía del derecho a una vivienda digna por tanto el objetivo es regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general garantista de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda evitando prácticas del pasado que no podemos permitir que vuelvan a repetirse el siguiente bloque es la arquitectura y calidad de la edificación junto al impulso de la agenda urbana española y la política de vivienda se hace muy necesario la adaptación de nuestras ciudades para que den respuestas a los nuevos retos tan importante como garantizar el derecho a una vivienda digna a un precio asequible se encuentra la mejora de las viviendas y edificaciones existentes por aumentar su calidad accesibilidad y sostenibilidad es por todo ello que se está realizando un intenso trabajo garantizando estos aspectos que colaboren de manera decidida en la mejora de las viviendas existentes como un elemento fundamental para reforzar el derecho a la vivienda y entornos de calidad urbana estamos impulsando las siguientes acciones una ley de arquitectura y calidad del entorno construido ha estado en información pública previa esta ley se han recogido diversas aportaciones y ahora mismo estamos intentando formar grupos de trabajo para en un proceso de debate público intentar conformar una ley de arquitectura y calidad del entorno construido este planeamiento estratégico hace pertinente esta ley que elevará a rango legal la calidad de nuestros edificios y nuestras ciudades como base de la convivencia y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado sobre la base de esta iniciativa legislativa impulsaremos con mayor ambición el fomento y promoción de la arquitectura el urbanismo y la calidad del entorno construido el segundo de los elementos en este ámbito de trabajo es la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España ERES 2020 esta estrategia es una hoja de ruta con escenarios de intervención medidas e indicadores de progreso para la rehabilitación del parque edificado la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de alta eficiencia energética y la descarbonización del sector en 2050 España presentó su primera estrategia en 2014 realizó su primera revisión en el año 2017 y hemos vuelto a realizar esta revisión en este año 2020 ha sido la mejor valorada de todas las estrategias remitidas ante la Comisión Europea con un acto desabresaliente según el informe presentado por la consultora independiente para la Comisión Europea Buildings Performance Institute el tercer elemento en el ámbito de la arquitectura y la calidad del entorno construido es la modificación del código técnico de la edificación ahora tenemos que seguir trabajando para poner la estrategia en práctica el elemento fundamental para que esta estrategia funcione adecuadamente es la modificación del código técnico de la edificación cuyo trámite de audiencia e información pública finaliza el próximo 28 de octubre tanto la modificación del código técnico de la edificación como la estrategia la ERESE son fundamentales para la conformación de un plan nacional de rehabilitación y de regeneración urbana válido eficiente eficaz que llegue a todos los territorios y con el cual se sienten identificados todos los actores asimismo quiero hablar de la orden ministerial por la que se desarrolla se desarrolló el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados ha sido una reiteración constante ha sido un interés permanente y un trabajo férreo el que se ha desarrollado por parte de muchísimos colectivos entidades asociaciones especialmente vinculados al CERMI es por eso que hemos entendido necesaria la actualización de las condiciones básicas de accesibilidad se ha estado trabajando a lo largo de las últimas fechas introduciendo modificaciones que mejorase la comprensión de algunos preceptos o supusiesen una base técnico sobre los ya introducidos anteriormente que dieran mayor precisión a las condiciones básicas de accesibilidad que posibilitaran la armonización de sus determinaciones en el ámbito de los espacios públicos urbanizados en resumen este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados no puedo dejar de mencionar en este apartado el trabajo que realizamos en el ámbito de la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y del patrimonio histórico artístico español el ministerio realiza programas de conservación y enriquecimiento de este patrimonio y financia trabajos de rehabilitación restauración y recuperación dirigidos a revitalizar los bienes que lo integran así como su entorno inmediato no solamente a través de las inversiones propias del ministerio sino también en el ámbito del patrimonio histórico a través de la convocatoria del 1,5% cultural publicada en el BOE el pasado 16 de enero de 2020 son más de 500 proyectos los que se han presentado en concurrencia pública están en estudio por los técnicos tanto del ministerio de transportes movilidad de agenda urbana como por el ministerio de cultura pero sí decir que es un elemento fundamental especialmente valorado por las administraciones locales para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural español hay un gran número de propuestas por parte de todas y cada una de administraciones locales de todas las comunidades autónomas pero sí nos permite garantizar con ello la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran se han convertido no solamente en un elemento de protección del patrimonio de desarrollo económico de generación de empleo sino también un elemento determinante y fundamental en la calidad de la arquitectura pero especialmente en la lucha contra la despoblación y en apoyo a políticas que afronten de manera decidida el reto demográfico finalmente quiero comentar que la construcción en general las políticas de vivienda el incremento de la vivienda social a precio asequible la rehabilitación todo lo que tiene que ver con la acción pública que se impulsa desde esta secretaría general como de un coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos se quieren convertir también en un efecto tractor de la recuperación económica y del empleo es por este motivo que estamos trabajando en el plan de reconstrucción europea en el plan nacional de recuperación transformación y resiliencia que se estructura en 10 políticas tractoras y una de las cuales una de las principales es esta la agenda urbana y rural se concentra en ella aproximadamente se pretende concentrar en ella aproximadamente el 16% de los recursos y entre sus objetivos figura la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural manteniendo la población y fomentando el empleo se hace en conjunción y en trabajo coordinado y permanente con el ministerio de transición ecológica y para el reto demográfico próximamente se detallarán los detalles del trabajo que se está realizando pero sí es una oportunidad para la recuperación económica y sobre todo para la recuperación del empleo sabemos lo importante que es el sector de la edificación en este ámbito como elemento tractor de la economía y por ello no trabajaremos no trabajamos solos sino que trabajamos en un constante y permanente contacto con el sector con entidades con colectivos con el tercer sector con todos aquellos que aportan ideas válidas con los colegios profesionales ideas válidas para la recuperación económica para terminar quiero establecer decir alguna reflexión final esta pandemia que nos golpea y que convulsiona el mundo no puede tener como efectos secundarios la desconfianza permanente respecto de la eficacia de las decisiones adoptadas creo que un pesimismo general respecto del gobierno de la nación y la descohesión social pueden ser elementos de nuestra actividad pública debemos tenemos la obligación de remar hacia una misma dirección y de trasladar la confianza y la seguridad de los ciudadanos y del sector siendo capaces de corregir cuando sea necesario para acabar acertando es por ello que he intentado exponer como ven todas las medidas que estamos impulsando desde esta secretaría general como elemento fundamental de la acción política lamentablemente por la pandemia del COVID pero también como elementos fundamentales de tractor de la economía pero sobre todo como elemento fundamental en el reconocimiento consolidación y fortalecimiento de un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna a un precio asequible para ello es fundamental el trabajo continuo la constancia la perseverancia la cooperación y colaboración entre todos a partir de este momento les doy las gracias por haberme escuchado no sé si me he extendido en exceso pero si me pongo a su disposición para cuestiones sugerencias las reflexiones o cualquier otra circunstancia que me quieran plantear que amablemente les contestaré muchísimas gracias y espero sus propuestas